¡Hola YouTube! Y esto es mi Audi TT Dinofeo y Bruce Dispense ¡Ahí va el tente amigo! Vamos a ver cuantos caballos están haciendo Dinofeo Creo que primero la tienen que calificar o no se que pesos van a hacer Como no le sirven bien las revoluciones Una de las letras va a salir volando ahorita eh Yo si me iba a quitar porque me va a sacar un pinche ojo ¡Suscríbete al canal! P.P.P.S. Dino Pail. This is Wayne Stabler. Here. Thank you. You do not admit. Footage didn't mean this is the mercy that's been as Angie. Thank you. Thank you.